Señor, cúranos del orgullo y del afán de protagonismo. Sabemos que no somos nosotros el centro, sino Tú. Primera lectura Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Hijos míos, que nadie los engañe. Quien obra la justicia es justo, como él es justo. Quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado, porque su germen permanece en él, y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan, aplaudan los ríos, aclamen los montes. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Al Señor, que llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, estaba Juan Bautista con dos de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice, Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les pregunta, ¿qué buscan? Ellos le contestaron, ¿Rabí, qué significa maestro, dónde vives? Él les dijo, vengan y verán. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce, Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por medio del bautismo, nos hemos convertido en hermanos de Jesús e hijos adoptivos de Dios. Partícipes de la fuerza de su Espíritu, pero de qué manera vivir este don, sólo con ritos, rezos, devociones. San Juan nos señala el camino concreto, justicia y amor fraterno. En el Evangelio, vemos que Juan Bautista era consecuente con lo que predicaba. Había dicho que su misión era transitoria, preparar el camino de aquel que venía detrás de él. Ahora que ha llegado, ¿será capaz de delegarle incluso sus propios discípulos? Su humildad y la fidelidad a su misión son sorprendentes y nos invitan a seguir su ejemplo. Oración diaria a Jesús y María Oh Jesús, por medio del Inmaculado Corazón de María, te ofrezco mis oraciones, trabajos, alegrías y sufrimientos de este día. En unión con el santo sacrificio de la misa que se celebra en el mundo, los ofrezco por todas las intenciones de tu sagrado corazón, la salvación de las almas, por la conversión de los pecadores, la reparación de los pecados, por la paz del mundo entero, la unión de todos los cristianos, por las intenciones de nuestros obispos y del apostolado de la oración. Amén. A la Santísima Virgen, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y protégeme como cosa y posesión tuya. Amén.